¿Cuáles son los compañeros que tienen que estar echando agua para que el compresor no se caliente? Entonces el llamado que hacemos a las autoridades es que estamos en tiempo por la temporada de calor que viene muy fuerte. Ahorita si pueden ver está solo, pero yo creo que para la semana que entra ya los ciudadanos empiezan a tramitar sus placas, sus licencias, todo poner en orden para salir de vacaciones y la afluencia va a ser mayor, por lo tanto el calor se va a sentir mayor. Y aquí es para los dos, tanto para el usuario como para los post-trabajadores, un ambiente agradable tanto de trabajo como de atención al público.